Y comunidades del barrio Miramar denunciaron que el contratista del parque al lado de la Madre Vieja lo abandonó desde el año 2016, más de 500 millones de pesos se encuentran enterrados en un parque que nunca ha funcionado. Habitantes del barrio Miramar de la capital araucana denunciaron que el contratista de un parque que está ubicado al lado de la laguna Madre Vieja lo dejó abandonado desde el año 2016. La verdad que ese contrato se encuentra ahí la obra abandonada e inconclusa por parte del señor contratista, no sabemos ni entendemos por qué la obra no se terminó cuando el contrato manifiesta que ese contrato es del 2016 y estamos en el 2019 y aún pues ahí habían quedado unos materiales los cuales se han llevado todo lo que queda y lo otro también se está deteriorando. Una obra que no ha sido entregada, una obra que no sabemos por qué nadie responde. Una obra que se ofreció que iba a ser para el goce y el disfrute de la comunidad de los barrios Libertadores y Miramar porque esa obra está en los dos barrios y la verdad pues nosotros hemos venido manifestando nuestro inconformismo, hicimos una visita con el DNP, si estuvimos allí y pues la verdad tampoco ha surtido ningún efecto el trabajo del DNP con referente a esa obra inconclusa. El líder comunal, Carlos Alberto Anzola, manifestó que solo han informado a los entes de control del departamento de Arauca. Nosotros solamente lo que hemos acudido es a los entes de control, a los que tienen que hacer el trabajo de investigación, entonces ellos tienen que llamar al señor contratista, a la interventoría, porque también hace parte también de eso, es la falta de interventoría, entonces que ellos respondan a la comunidad y que el contratista y la interventoría le respondan al gobierno departamental. La comunidad lo que quiere es que se termine esa obra y que se entregue para el servicio de la misma comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Miramar aseguró que en este parque se encuentran enterrados más de 500 millones de pesos. Esta obra tiene más o menos un valor de más de 500 millones de pesos, eso es lo que se manifestó por parte del señor contratista y de verdad pues uno no, ahí no van más de 100 millones de pesos que se hayan construido, entonces ¿dónde está la otra plata y por qué no se ha construido la obra? Es lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces ahí hacemos el llamado a los entes de control y lo mismo también al gobierno departamental para que antes de que finalice este gobierno, pues la comunidad pueda tener garantizado que esta obra se va a construir y se va a entregar a la comunidad y de lo contrario pues le corresponde a los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría, entrar también a que nos ayude porque la comunidad se ha denunciado eso, la comunidad sí se ha venido manifestando, pero la verdad pues uno espera de que la tarea la cumplan los entes de control por los cuales ellos tienen la misión y la visión de que las denuncias ciudadanas pues tengan algún eco y que la comunidad lo que denuncie pues se corrija para que las obras no queden como elefantes blancos como muchas han quedado aquí en nuestro municipio. El parque ubicado al lado de la Madre Vieja del barrio Miramar, Libertadores, fue desvalijado por los vándalos.